Vamos a completar el capítulo de gastroenterología. Habíamos visto hasta úlcera péptica. Entonces vamos a ver ahora la parte de hemorragia digestiva. La clasificación, recuerden, de alta y baja es con respecto a un punto anatómico, que viene a ser el ángulo de 3. Cuando el sangrado es por encima, proximal, entonces hablamos de una hemorragia digestiva alta. Cuando es distal, ya hablamos de una hemorragia digestiva baja. Entonces el ángulo de 3, o también llamado ligamento suspensorio del duodeno, es el reparo anatómico para hablar de hemorragia alta o baja. ¿Cuál es la clínica de la hemorragia alta? Cuando te digan que un paciente viene con vómito con sangre, hematemesis, que puede ser rojo rutilante cuando está activo, o puede ser marrón cuando está inactivo, ¿no? Vómito por racio le llamo. O melena, que vienen a ser las heces negruzcas. Eso también traduce sangrado digestivo alto, un volumen mínimo más de 80 mililitros y que esté más de 14 horas en el intestino para que se pueda oxidar la sangre. Y de esa manera darle el aspecto de lo que vienen a ser las heces negruzcas. Acá la causa más importante, de lejos, es la úlcera péptica. La úlcera péptica es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta, ¿no? La duodenal, recuerden, más frecuente que la úlcera gástrica. La úlcera duodenal, más frecuente que la gástrica. Luego también tenemos erosiones gastroduodenales, por ejemplo, en las patologías asociadas a fármacos gastrolesivos, ¿no? Ahí tenemos los aines, los corticoides, los anticoagulantes, los bifofonatos, pueden producir erosiones, ¿ya? A la cabeza, aines. Luego están corticoides, los bifofonatos y también los anticoagulantes. Generan erosiones gastroduodenales. De los aines, recuérdense, los más gastrolesivos son piroxicán y quetorolaco, ¿no? Piroxicán y quetorolaco son los más gastrolesivos. Y los menos gastrolesivos, el celecoxib, porque es un inhibidor selectivo, o el paracetamol también, es el menos gastrolesivo de los aines clásicos, ¿no? Eso acuérdense, los más gastrolesivos y los que son menos gastrolesivos. La esofagitis, por enfermedad de reflujo, también puede producir úlceras a nivel del esófago y puede ensangrar. Las várices, acá les han preguntado, como principal causa de mortalidad. ¿Cuál es la principal causa de mortalidad por hemorragia digestiva? Las várices, ¿ya? En un paciente que tiene cirrosis, en un paciente que tiene hipertensión portal, ¿ya? Que tiene hipertensión portal. Entonces, esa es la causa principal, cuando me mencionen, de muerte por hemorragia digestiva. La más frecuente es úlcera, pero la que más mata es la hemorragia por várices, porque es un sangrado severo, masivo, que descontensa al paciente cirrótico, ¿no? Y dicho sea de paso, el paciente cirrótico se muere por hemorragia digestiva, ¿ya? Se muere por la hemorragia digestiva. ¿Cuándo se forman las várices? Entonces, recuerden que hablamos de hipertensión portal cuando la gradiente portocava es más de 5 milímetros de mercurio. Eso ya es una hipertensión portal, ¿no? Cuando la gradiente portocava es más de 5. Entonces, cuando la gradiente es más de 10, ahí es donde se forman las várices. Cuando es más de 10, y cuando es más de 12, ya se rompen, ¿no? Hay una rotura. O sea, hay una correlación entre la formación y la rotura de las várices gastroesofágicas, ¿ya? Se forman a partir de 10 milímetros de la gradiente portocava, y se rompen a partir de 12 milímetros de mercurio a nivel, en el paciente cirrótico, ¿no? En el paciente cirrótico. Principal causa de muerte. ¿Cuánto? 20%. 20% es la tasa de mortalidad que genera la hemorragia por várices en el paciente cirrótico con hipertensión portal. Luego tenemos la laceración de Mallory Ways o enfermedad de Mallory Ways, que recuerden, es una laceración a nivel de la unión gastroesofágica. Eso les preguntaron, ¿no? Una pregunta sencilla. ¿Dónde está la lesión de Mallory Ways? En la unión gastroesofágica. Es un desgarro, es una laceración en los pacientes vomitadores. Esos pacientes que tienen vómitos severos, hacen laceración de la unión gastroesofágica, ¿no? Es benigna porque se autolimita. Se autolimita la lesión de Mallory Ways. El sangrado por cáncer tiene mal pronóstico. Un cáncer gástrico que sangra tiene mal pronóstico, porque es un sangrado refractario. Ya es un sangrado refractario. Y por ahí, si les preguntan, ¿dónde se localizan más frecuentemente las malformaciones vasculares que producen hemorragia alta? ¿Dónde es la localización más frecuente? En el estómago. En el estómago es donde se localizan más frecuentemente las malformaciones vasculares. Y ahí tienes que acordarte de la llamada lesión de Dielafo. Lesión de Dielafo. Que es una malformación de la arteria gástrica izquierda, más frecuentemente. Es una malformación de la arteria gástrica izquierda. Y genera sangrado, ¿no? Un sangrado a nivel de la curvatura menor del estómago. Porque recuérdate, las gástricas están pasando por la curvatura menor, ¿no? Las gastroepiploicas pasan por la curvatura mayor. Entonces, es la llamada lesión de Dielafo. ¿Correcto? Entonces, si algo te debes recordar en la parte de hemorragia digestiva, es la etiología. Porque eso le suelen preguntar. ¿Quién es el más frecuente? ¿Quién es el que más mata? ¿Quién es el paciente que vomita? Etcétera. ¿No? Esa es entonces la causa. Muy bien. Entonces, cuando el paciente viene con hematemesis y melena, ¿qué es lo primero que debemos evaluar en el paciente? La estabilidad hemodinámica. Eso es lo primero. No te desenfoques. Cuando te preguntan siempre que un paciente está sangrando, no hay que pensar en el manejo específico al inicio. Primero hay que ver cómo está hemodinámicamente. Porque eso es lo primero que debemos reponer. Entonces, si el paciente tiene una presión arterial y una frecuencia cardíaca normal, es porque ha perdido el 10% de su bolemia. Eso entonces es grado 1, ¿no? 10% de su bolemia. Presión y frecuencia normal. Si ya tiene taquicardia y la presión todavía está normal, pero ya tiene taquicardia, ha perdido el 20% de su bolemia y eso es grado 2. Y cuando ya tiene taquicardia y tiene hipotensión, cuando ya se choca, entonces ha perdido el 30% de su bolemia. Cuando un paciente se choca, cuando pierde el 30% de su bolemia. Y eso ya viene a ser grado 3. Por lo tanto, la primera conducta sería la fluidoterapia. La primera conducta cuando un paciente está inestable, el tratamiento inicial es pasarle fluidos. La fluidoterapia, cuando está descompensado hemodinámicamente. Por eso eso es lo primero que debes analizar cuando te ponen un caso clínico de hemorragia digestiva. Te ponen paciente con hematemesis y melena. Anda, fíjate cómo está la presión. Y si la presión está baja, entonces lo primero que debemos hacer es reponer la bolemia. Cuando pasamos el volumen, lo que debemos o lo que queremos hacer es mantener el llamado volumen arterial efectivo. Cuando hablamos del volumen arterial efectivo, estamos hablando de aquel volumen que perfunde a los tejidos, que nutre a los tejidos. Y eso es lo que debemos reponer. Mantener el volumen arterial efectivo. ¿Y eso cómo lo hacemos? Colocando dos líneas periféricas de buen calibre, a boca 16, a boca 18, a nivel periférico, para aprazar cristaloides. ¿10 a 20 mililitros por kilo de peso de cloruro de sodio o 2 litros a chorro? 2 litros a chorro. ¿No? 10 a 20 mililitros por kilo o 2 litros a chorro. ¿No? Esa es la reposición del cloruro de sodio al 0.9%. ¿No? 0.9%. ¿Cuánto de lo que paso de cloruro va al intravascular? Si paso un litro de cloruro de sodio al paciente, ¿cuánto va al intravascular? El 30%, recuerden. Solo la tercera parte va al intravascular. Lo demás se va al intersticio. Por eso la reposición, recuerden, es de 3 a 1. Si el paciente pierde como 1, le voy a pasar como 3. Si el paciente pierde 500 mililitros, hay que pasarle 1.500 de cloruro de sodio. La reposición es de 3 a 1, ¿no? A diferencia de los coloides, ¿no? Poligelina, hemacel, donde ahí sí la reposición es de 1 a 1. ¿Por qué? Porque el 100% del coloide se queda en el intravascular. El 100%. En cambio del cristaloide, solo el 30%. Por eso la reposición es de 3 a 1, ¿no? Entonces el concepto acá, lo primero es evaluar el estado hemodinámico. Y si el paciente está descompensado, hay que pasarle volumen. También te han preguntado cuándo transfundir. Paquete globular se transfunde con el valor de hemoglobina. ¿Y cuánto es el punto de corte? Menos de 7. Si el paciente tiene una hemoglobina menos de 7, hay que pasarle un paquete globular. ¿Correcto? Hay que pasarle, hay que transfundirle paquete globular. Porque normalmente debe estar más de 7, ¿no? Recuerden por hematología, cuando decimos anemia grave, anemia severa, cuando la hemoglobina es menos de 7. ¿Ya? Ahí es anemia severa. Entonces cuando la hemoglobina está por debajo de 7, debemos transfundir paquete globular. Este es un datito. Si el paciente es adulto mayor, muy adulto, porque en adultos es mal pronóstico la hemorragia, los que más se mueren por hemorragia digestiva son los adultos mayores. O paciente con enfermedad coronaria, paciente con infarto, paciente con angina, debemos transfundir cuando es menos de 9. ¿Correcto? Entonces, en ese caso, el punto de corte aumenta. Cuando tiene enfermedad coronaria o es muy adulto mayor, menos de 9, es el punto de corte para transfundir paquete globular. ¿Ya? Paquete globular. Muy bien. Entonces, esa es la indicación para transfundir paquete globular. Ojo, hemoglobina, no hematocrito. Esa relación de hemoglobina con hematocrito de 3 a 1 se pierde cuando el paciente está hipovolémico. Por lo tanto, debemos tener hemoglobina, no hematocrito. Y también, si está alterado la coagulación, si te dicen que el TP, el TPTA está prolongado, plasma fresco congelado. ¿Ya? Plasma fresco congelado. Cuando hay alteración de la coagulación. Si las plaquetas están menos de 50.000 o está tomando aspirina, recuerden, hay que pasar plaquetas. Hay que transfundir plaquetas. Cuando es menos de 50.000 o está tomando aspirina. ¿Cuánto tiempo dura el efecto de la aspirina? 7 a 10 días, ¿no? 7 a 10 días. ¿Y el bloqueo es reversible o irreversible? Irreversible. Por eso, hay que transfundir plaquetas si el paciente está tomando aspirina. Hay que transfundir. Muy bien. Entonces, como ven, la primera medida en cualquier sangrado que les mencionen, sea digestivo, sea urinario, etcétera, lo primero es ver cómo está hemodinámicamente el paciente. Eso es lo primero que te tienes que acordar. Una vez que el paciente esté estable, recién vamos a buscar la etiología. Y por lo tanto, una vez que esté estable, para ver la etiología del sangrado digestivo alto, hacemos una endoscopía digestiva alta. Que se recomienda en las primeras 24 horas. Entonces, en las primeras 24 horas, una vez estabilizado el paciente, hacemos endoscopía. Y acá hay un score, ¿no es cierto?, que les preguntan en cuándo al tipo de sangrado, que es el llamado score de Forrest. ¿Correcto? Forrest. Entonces, tenemos tres tipos, ¿no? El 1 activo, el 2 reciente y el 3 inactivo. El activo, 1A achorro, 1B en capa o babeante, 2A vaso visible, 2B es el coágulo, este te han preguntado. Cuando hay coágulo adherido, es 2B, 2C es úlcera negra, hematina, úlcera negra y fibrina, úlcera de base limpia. Fibrina es 3, ¿da? 3. Fibrina, úlcera de base limpia. ¿A partir de dónde hay mal pronóstico? ¿A partir de dónde ustedes pueden ver que el pronóstico o el riesgo de resangrado, que está asociado a mortalidad, está aumentado? A partir del 2A. A partir del 2A para arriba, ese es de alto riesgo el paciente. Del 2A para arriba, alto riesgo. El 2B, riesgo intermedio, y el que tiene bajo riesgo, que no va a necesitar tratamiento, es el 12 y el 3. El 12 y el 3 es de bajo riesgo, ¿correcto? De bajo riesgo. Muy bien, entonces de esa manera hacemos la estratificación endoscópica, ¿ya? Con el score de Forrest. Muy bien, si te dicen cuál es el score que se evalúa después de la endoscopía, el score post-endoscópico es el score de Rocal. ¿Correcto? El score de Rocal es un score que también se utiliza después de la endoscopía. En cambio, el score que se utiliza pre-endoscópico es el score de IMS-65 y el score de Blackford. Estos dos son pre-endoscópicos, ¿ya? O sea que lo podemos aplicar desde el inicio, desde el ingreso del paciente. Cuando el paciente ingresa, estabilizamos hemodinámicamente y ya podemos evaluar su riesgo. Uno de ellos es con el score de Blackford, que es pre-endoscópico. Y utiliza variables clínicas, como por ejemplo el valor de hemoglobina, la uria, la presión arterial, etc. ¿Ya? Y como utiliza el valor de hemoglobina, ¿correcto? Identifica pacientes que requieren transfusión y pacientes que van a necesitar manejo endoscópico. Por lo tanto, ¿cómo se interpreta este score? Si el paciente sale con un puntaje de 0 de Blackford, hay que darle alta, porque es de bajo riesgo. Si sale menos de 6 puntos, manejo médico. Y si sale más de 6 puntos, manejo endoscópico. Manejo endoscópico. ¿Correcto? Solo utiliza variables clínicas y de laboratorio. No utiliza la endoscopía Blackford. ¿Ya? Solo utiliza variables clínicas y de laboratorio. Entonces, 0 puntos alta. Menos de 6, manejo médico. Y con más de 6, manejo endoscópico. El otro, que es práctico, es el score IMS 65. ¿No? Que denota las siglas de estas 5 variables. ¿No? Así como en neumonía tienen el CURP 65, acá tienen el IMS 65. ¿No? Albúmina, el tiempo de protrombina, el INR, el estado mental, la presión sistólica y la edad. ¿No? Y ahí ven, le dan un puntaje. ¿Correcto? Les dan un puntaje. Entonces, también lo podemos evaluar desde el inicio. Si es más de 2 puntos, alto riesgo en el paciente. Más de 2 puntos. ¿Ya? Alto riesgo. Pero después de la endoscopía, el score que evalúa el pronóstico post-endoscópico es el score de Roca, que tiene 5 variables. Siempre que un score tenga 5 variables, acuérdense, les pueden preguntar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas 5 variables? Las 3 clínicas son la edad. A mayor edad, recuérdate, mal pronóstico. Un abuelito con hemorragia tiene más chance de muerte. 2. El estado circulatorio. El estado hemodinámico. Si un paciente viene con su presión normal, tiene buen pronóstico. Pero si entra chocado, mal pronóstico. ¿No es cierto? Entonces evalúa el estado hemodinámico. 3. La comorbilidad. Si el paciente tiene falla cardíaca, falla renal, empeora el pronóstico. Cuando tiene comorbilidades. Y las otras dos son endoscópicas. ¿Correcto? Son endoscópicas. Uno es la etología, el diagnóstico. No es lo mismo un mal origüeis que el sangrado por un cáncer gástrico. El mal origüeis tiene puntaje cero en el score de roca. Porque es benigno, se autolimita. El mal origüeis es de buen pronóstico. En cambio, un sangrado por cáncer gástrico es mal pronóstico. ¿Correcto? Entonces la etiología también cuenta para valorar el pronóstico. Y dos, o en la otra variable endoscópica, es los estigmas de sangrado reciente. Es decir, lo que ha salido en el score de Forrest. ¿No? No es lo mismo un 12 a un 2A. ¿No? Vaso visible tiene peor pronóstico. Un 12, el pronóstico es favorable. Porque ya la úlcera está inactiva. Entonces eso viene a ser los estigmas de sangrado reciente. ¿Correcto? Por lo tanto son cinco variables. Tres clínicas y dos endoscópicas. Más de dos puntos, alto riesgo. Menos de dos puntos, bajo riesgo. ¿Ya? En el score de roca. Muy bien. Entonces tenemos de esa manera cómo evaluar el pronóstico del paciente. ¿Ya? Cómo evaluar el pronóstico. Ya está. Luego vamos al tratamiento ya específico. Una vez que hemos repuesto hemodinámicamente al paciente, vamos al manejo específico. ¿Y cuál es el manejo específico? Los dos grandes grupos que te van a preguntar en el examen por la frecuencia es la hemorragia por úlcera y la hemorragia por várices. Son los dos grandes grupos que te van a preguntar. Úlcera y várices. ¿Ya? Entonces el hemorragia por úlcera, ¿de qué va a depender? Del score de Forrest. Entonces acá está, miren. Vaso visible, ¿qué era? Dos A. Y hemorragia activa, uno, ¿no? Uno A a chorro, uno B en capa. Por lo tanto acuérdate acá. ¿Qué pacientes van a necesitar manejo endoscópico del 2A para arriba? Si te dan un caso clínico y te colocan que el score de Forrest es 2A, 1B, 1A, ese paciente necesita manejo endoscópico. Y tienes que colocarle inhibidores de bomba por vía endovenosa. Y los de elección, en este caso son los inhibidores de bomba de protones. El más conocido, el omeprazole, 80 miligramos en bolo endovenoso. O pantoprazole, 40 miligramos. Los inhibidores es el tratamiento inicial, pero el más importante es el manejo endoscópico. Si eso acuérdate en hemorragia. El fármaco es inicial, pero el endoscópico es el más importante. ¿No? Entonces a veces se confunden ahí. ¿Cuál es el manejo inicial? Y colocan endoscopía. No, el manejo inicial es pasarle rápidamente el fármaco. Porque el fármaco se coloca en bolo endovenoso. Y luego el manejo endoscópico, que es el más importante. El fármaco ayuda, pero el manejo endoscópico es el que verdaderamente va a detener la hemorragia. ¿No? Entonces cuando te digan, ¿cómo se pasa el inhibidor de bomba? En bolo endovenoso y luego en infusión continua. En bolo endovenoso y luego en infusión continua. Más manejo endoscópico. Donde se utilizan dos técnicas para complementar. Una es la escleroterapia y la otra es la electrocoagulación o termocoagulación. Entonces se utilizan dos técnicas en la endoscopía para frenar el sangrado por ulcer. La escleroterapia, donde se utiliza el polidocanol y la termocoagulación o electrocoagulación. ¿Estamos? Muy bien. Entonces hay que ser agresivos en un paciente que tiene sangrado de 2A para arriba. ¿No? De 2A para arriba. Y manejarlo en unidades de cuidados intensivos. Porque estos pacientes tienen alto riesgo de resangrado. Y por lo tanto alta tasa de mortalidad. ¿No? O sea, son susceptibles de descompensarse. Descompensarse. El coágulo adherente que viene a ser, cuando es coágulo, ¿qué es CORDEFORRE será? 2B, ¿no? Coágulo adherido, 2B. ¿Correcto? Entonces ahí ¿qué hacemos? Calocamos también omeprazole en bolo endovenoso. Y dependiendo del pronóstico de lo que hemos evaluado. Si el paciente es de alto riesgo, con los pronósticos que hemos evaluado, hacemos manejo endoscópico. Si es de bajo riesgo, no hay que hacer manejo endoscópico. O sea, acá no es absoluto. Acá es relativo. En el 2B es relativo. Dependiendo del pronóstico. ¿Estamos? En cambio del 2A para arriba, obligado el manejo endoscópico. Y si te dicen que es 2C, porque es la úlcera pigmentada, la úlcera con hematina. O 3, que viene a ser la úlcera de base limpia, la úlcera con fibrina. Ahí no haces nada. ¿Correcto? Ahí la conducta es expectante. Miren, ¿ah? En 2C y en 3, no hay que dar omeprazole. No tratamiento endoscópico. Por lo tanto, el manejo va a ser ambulatorio. Si es de bajo riesgo, le damos alta pronta. Y simplemente le vamos a dejar omeprazole, pero por vía oral. Omeprazole por vía oral. Y el manejo es ambulatorio. Pero no le vamos a colocar endovenoso el omeprazole, ni tampoco manejo endoscópico. ¿No? Menos manejo endoscópico. Entonces, en estos de acá, acuérdate, en el 2C y en el 3, no amerita mayor tratamiento. ¿Ya? No amerita mayor tratamiento. Muy bien. Eso entonces debe estar claro. ¿Correcto? En las varices, nuevamente, si viene un paciente con cirrosis, hipertensión portal y tiene matemesis, la primera causa en un paciente cirrótico que tiene sangrado y que tiene datos de hipertensión portal es la rotura de las varices. Donde, nuevamente, lo primero, no te desenfoques, lo primero es la estabilidad hemodinámica. Lo primero es ver que el paciente esté estable. Fíjate su presión, está bajo. Entonces, si te preguntan, ¿cuál es la primera conducta? Reponer volumen. Reponer volumen. Una vez que el paciente esté estable, recién viene el manejo específico. Y nuevamente te hago la pregunta, ¿cuál será el tratamiento inicial de una hemorragia por varices? Una vez que el paciente esté estable, ¿cuál será el manejo inicial? ¿Fármaco o endoscopía? Fármaco. El manejo inicial es fármaco. ¿Y qué fármaco se coloca? La somatostatina, te pueden poner, ¿no es cierto? La somatostatina o su análogo que es el octiotride. Su análogo somatostatina o su análogo sintético que viene a ser el octiotride. El que más se utiliza es el octiotride, ¿correcto? 50 microgramos en bolo endovenoso y luego en infusión continua. Igual que el omeprazol. Primero en bolo y luego en infusión continua. Análogo de somatostatina. Muy bien. Pero por ahí si te preguntaran, ¿quién es mejor que el octiotride? Hay un fármaco que es mejor que el octiotride, que es el análogo de vasopresina. ¿Quién es el análogo de vasopresina? Terlipresina. Este es mejor. Pero como no disponemos acá de este fármaco, ustedes van a ver que se usa octiotride. Pero siempre hay algo mejor, ¿verdad? Entonces, por si acaso, la terlipresina es un análogo de ADH, es un análogo de la vasopresina. Es mejor que el octiotride, ¿verdad? Mejora el pronóstico en el paciente. Reduce más el flujo esplácnico. ¿Qué hacen estos fármacos? La somatostatina, el octiotride, la terlipresina, lo que hacen es reducir el flujo esplácnico. Reducen el flujo portal, con lo cual ayudan a disminuir el volumen de sangrado. ¿Correcto? Ese es el tratamiento inicial, entonces. Pero si te preguntaran en el examen, el tratamiento más importante no es el fármaco. El tratamiento más importante es el endoscópico. Y acá la técnica de elección es la ligadura con bandas elásticas. Ligadura con bandas elásticas. Es mejor que la escleroterapia. La ligadura con bandas elásticas es mejor que la escleroterapia. Entonces, esa es la recomendación o tratamiento más importante. Ligar las várices. ¿Correcto? Con bandas elásticas. Entonces, en algunos pacientes se detiene el sangrado, en otros continúa o en otros residiva el sangrado. ¿Correcto? Entonces, si te ponen el caso clínico de que el paciente sangra por várices, le has dado optiótride, le has dado el manejo endoscópico, ligadura de las várices, pero persiste el sangrado, te dicen que no hay respuesta al manejo endoscópico. Cuando no hay respuesta al manejo endoscópico, la medida paliativa viene a ser el taponamiento. La medida paliativa no es la medida definitiva, es la medida paliativa de urgencia. Entonces, como no frena el sangrado con la endoscopía, coloco sondas. ¿Correcto? Sondas para taponar, para comprimir las várices gastroesofágicas. Y la sonda que más conocen y que viene en el examen y les han preguntado es esta de acá. La sonda de Sennstacken-Blackmore. ¿Verdad? La sonda de Sennstacken-Blackmore. Que es una sonda, como pueden ver, de tres vías y se insufla en la parte distal dos balones. Un balón a nivel gástrico y el otro balón a nivel esofágico. De esa manera, miren cómo el balón esofágico es más grande para comprimir las várices gastroesofágicas. Entonces, esta sonda sirve para comprimir las várices. Y es la medida paliativa cuando no responde al manejo endoscópico. Cuando no responde al manejo endoscópico. ¿Verdad? Otra sonda también, que si por ahí les preguntan, es la sonda de Minnesota. ¿Verdad? Es una alternativa Blackmore. Sonda de Minnesota. La diferencia es que tiene cuatro vías para aspirar. La de Blackmore tiene tres vías. La de Minnesota tiene cuatro vías para aspirar. ¿Verdad? Y hay pacientes, cuando te dicen el paciente cirrótico, ¿dónde vas a encontrar frecuentemente las várices? Más frecuentemente, más abundante. ¿En el esófago o en el estómago? Esófago, ¿no es cierto? En el esófago vas a encontrar en el paciente cirrótico. ¿Pero qué pasa si le haces endoscopía y encuentras várices en el estómago? Solo várices gástricas. ¿Qué debes descartar? ¿Alguien se recuerda? Trombosis de la vena esplénica. Cuando hay várices solo en el estómago, trombosis de la vena esplénica. Porque las venas gástricas cortas, ¿de quién es rama? ¿A dónde van a drenar? A la vena esplénica. A la vena esplénica, si se acuerdan por anatomía, va a drenar las venas gástricas cortas. Por lo tanto, en el cirrótico, que es lo más frecuente, vas a encontrar en el esófago, ¿correcto? Las várices. Pero si ves que el paciente tiene várices más en el estómago, trombosis de la vena esplénica. Y ahí, cuando las várices están en el estómago, esta sonda ya no sirve. La sonda de Blackmore no sirve. Porque la sonda de Minnesota o de Blackmore sirve para comprimir várices esofágicas. En ese caso, cuando hay várices en el estómago, se usa la sonda de Linton. Sonda de Linton. Esa es la delección cuando las várices son del estómago. Gástricas. Entonces, la que tienes que acordarte es la de Saint Blackmore. ¿Por qué? Es la que más se utiliza. ¿Ya? Pero por ahí, la otra que también te pueden decir es la de Minnesota. Y la sonda de Linton cuando las várices están en el estómago. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, es la medida paliativa por 24, máximo 48 horas. No lo puedes dejar por mucho tiempo. Porque imagínate, lo que está haciendo esta sonda es comprimir. Entonces, al comprimir el esófago, está comprometiendo también la circulación del esófago. Porque no solo comprime venas, va a comprimir arterias. Entonces, ¿qué va a causar? Isquemia. Y el esófago se puede perforar. Si tú lo dejas por bastante tiempo, el paciente hace ruptura de esófago. Erosiones de esófago. Se aspira. ¿Cuál es la complicación más frecuente de estas sondas? La aspiración. Como has taponado el tubo digestivo, el paciente se aspira. Y como son adultos mayores, alcohólicos crónicos, tienen más riesgo de aspiración. ¿Correcto? Por eso solo 24 a 48 horas. Y de ahí, ¿a dónde lo tienes que llevar entonces? Al manejo definitivo. Manejo definitivo. ¿Y cuál es el manejo definitivo? La colocación por bien dovascular de los TIPS. Los llamados SHANs, ¿no es cierto? Porto-hepáticos intra-yugulares o transyugulares intrepáticos, ¿no? Los SHANs transyugulares intrepáticos, que es por terapia endovascular, es el tratamiento definitivo, ¿no? Pero a veces, no todos los hospitales tienen los medios para colocar TIPS. Por lo tanto, el otro recurso es la cirugía. La cirugía, las derivaciones portocavas o las derivaciones esplenorrenales distales, ¿no? Eso lo ven en cirugía, con el doctor Willen, ¿verdad? Las técnicas de hipertensión portada. ¿Cómo se llama esa técnica esplenorrenal distal? Warren, muy bien. Técnica de Warren. Es la técnica selectiva, ¿no? Esplenorrenal distal. Técnica de Warren. Entonces, ese es el manejo definitivo, ¿ya? La operación o la colocación de los TIPS, ¿no? Entonces, eso viene a ser el manejo específico de la hemorragia por varices. Manejo inicial, fármaco. El más importante, endoscópico. No responde la endoscopía, sonda. Y luego el manejo definitivo, ¿verdad? El manejo definitivo, que es los TIPS y la cirugía. Muy bien. Una vez que has controlado el sangrado por hemorragia por varices, como él es el que genera más mortalidad, ¿cuánto de mortalidad? 20%. ¿Qué debemos hacer? Prevención. Por eso te preguntan de esto. ¿Por qué? Porque el paciente que ha tenido sangrado por varices, tiene alto riesgo de residiva. Por lo tanto, debemos prevenir. ¿Cuál será lo ideal? Prevención primaria. O sea, evitar que un paciente cirrótico sangre. Porque basta que el paciente cirrótico sangre para empeorarle el pronóstico al paciente. Por lo tanto, lo ideal sería la prevención primaria. Si ya sangró, para evitar que nuevamente sangre, prevención secundaria. Esos son los dos tipos de prevención. Entonces, la primaria, tú le haces endoscopía al paciente cirrótico y se mide la longitud de las varices. Si miden menos de 5 milímetros, son varices pequeñas. Por lo tanto, el manejo es con fármacos. El manejo preventivo. ¿Qué fármacos voy a dar? Los beta-block. El beta-block no es para tratar. Es para prevenir. La hemorragia por varices. Prevención primaria. Propranolol, nadolol o carvedilol. Son los tres aprobados para la prevención de hemorragia por varices. Propranolol, nadolol y carvedilol. ¿Quién puede complementar? Los nitratos. Los nitratos pueden complementar. ¿Correcto? Muy bien. Pero si las varices son grandes, entonces, si ya son grandes las varices, antes que sangren, hay que ligarlas. Entonces, se hace ligadura con bandas elásticas mediante endoscopía. Cuando ya las varices son grandes, más de 5 milímetros, es mejor ligarlas antes de que sangren. ¿Correcto? Y la prevención secundaria es cuando ya el paciente sangró. Si el paciente ya sangró, hay que evitar que nuevamente sangre y ahí el manejo va a ser farmacológico con los beta block, más vigilancia endoscópica. O sea, le damos fármacos y hacemos vigilancia endoscópica. Cada año, si el paciente es un paciente cirrótico descompensado. Y cada tres años, si el paciente es un cirrótico compensado. Compensado. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, la prevención secundaria es beta block y hacer vigilancia endoscópica. ¿Vigilancia endoscópica? Otra cosa que también debemos hacer después que un paciente sangra es prevenir la peritonitis bacteriana espontánea. Cuando un paciente cirrótico sangra, debemos evitar la infección. Y la profilaxis para la peritonitis bacteriana espontánea se hace con norfloxacino por vía oral. Es el antibiótico para prevenir. O sí, proffloxacino por vía endovenosa si el paciente no tolera la vía oral. Es decir, las fluoroquinolonas son las de elección. Las fluoroquinolonas. ¿De qué generación son? Primera, segunda, tercera o cuarta. El norfloxacino y el cipro. Segunda generación. ¿Ya? Son fluoroquinolonas de segunda generación. Norfloxacino y ciprofloxacino. ¿Ya? El levo es de tercera generación. Levo floxacino. Entonces, las quinolonas también hay que dar al paciente que sangra. Porque de esa manera evitamos la peritonitis bacteriana espontánea. ¿Ya? Entonces, reponer volumen, manejo específico y prevenir el sangrado. Eso viene a ser el tratamiento, entonces, de la hemorragia por varices. ¿Correcto?